¿Cómo ve esta penúltima fecha? Muy compleja. Muy compleja para todos. Uruguay, Perú, Colombia nos están jugando la vida y ahí tienen que mirar cómo sacan resultados determinantes. Desgraciadamente nosotros tenemos que sacar los resultados y defendemos los resultados, que es más difícil. Pero yo pienso que si Perú maneja sus dos partidos bien, especialmente al de Uruguay, que es un partido definitivo para los dos. Si Uruguay le gana a Perú, ya está clasificado. Pero si Perú le saca un punto, el empate, ya está clasificado Perú, se podría decir. Pero son partidos decisivos, ¿no? Y esto pues lleva a que el equipo todo esté con penetra. Yo pienso que cuando hay equipos metidos, los 11 jugadores, no es fácil que les gane. Yo diría que entra Uruguay y Perú. Yo creo que los demás no hay chance. Nosotros, repechaje tal vez de alguna manera. ¿Y qué opina Ricardo Gareca? Bien, ha hecho un gran trabajo. Me parece que hay que reconocerle, ¿no? A pesar de las dificultades que ha tenido en nómina por muchos momentos, sus lesiones, sus hombres importantes lesionados, han dificultado un poco algunos resultados. Pero no, me parece que está al borde de hacer una segunda clasificación. Hizo una primera y eso es de mucho método. Hay jugadores muy productivos, pues todo el mediocampo ha sido muy productivo. La defensa del arquero ha tenido algunos detalles, pero también ha cumplido muchísimo. Yo creo que se está logrando en el Perú un equipo compacto de los 11, que no brilla uno solo, sino que brilla en los 11, cada uno en su trabajo. ¿Cuánta presión o cuánta, cuán afinado tienen que estar los arqueros, no? Ha ganado regularidad. Ya la madurez que ha adquirido le ha dado esa tranquilidad. Sí, como cierto, hay errores que se cometen, pero me parece que ha sacado unos resultados. El de Colombia, por ejemplo, gran parte lo sacó él, ¿no? Es un brillante, una brillante presentación. Sacó dos, tres bolas imposibles, casi. Me parece que ha levantado y ha ganado seguridad, sobre todo, ¿no? En ayudas a Chorros. Cierto, Pablo Guerrero, Jefferson Farfán, no van a ser parte, no han sido parte de estos últimos partidos eliminatorios por lesiones. ¿Sería importante, no, dejar dos jugadores fuera del Mundial? Ahorita no van a poder, pero esos jugadores son útiles, habiéndolos explotar. Y si ellos participan de una gran preparación, Juan Boffarán es un jugador muy complicado para controlar en un Mundial. Y Pablo, pues, lo conocemos todos. Pablo se pone en forma y remata su carrera deportiva, así es, jugando 30, 40 minutos. Mateus fue a los Mundiales y le sirvió a Alemania muchísimo. El cabomerunés este, no me acuerdo el nombre, también le produjo y nos eliminó a nosotros en un gol. En fin, yo pienso que todos los jugadores son útiles, y más cuando han tenido una trayectoria brillante. Los jugadores, como lo he dicho yo, de Falcao. Falcao es un jugador útil para el grupo, para el equipo, para el momento, y deben estar dentro de una selección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!